La selección de Costa Rica realizaría un campamento del 20 de mayo al 5 de junio en Estados Unidos y luego viajará al Mundial de Brasil. Hacer un campamento durante esos 15 días aproximadamente y bueno en ese tiempo hacer uno o dos juegos internacionales allá en Estados Unidos. Posteriormente la intención será también hacer algún juego acá en Costa Rica de despedida para la selección nacional. Este es el plan que de momento se maneja en la FEDEFútbol tras confirmar ya los fogueos ante Chile y Corea prácticamente. Además se espera aprovechar como lo dice Ricardo Chacón el campamento en suelo norteamericano para realizar dos compromisos amistosos. Prácticamente que el 20 de mayo iniciarían los trabajos con los legionarios, los jugadores nacionales también que ya todos han finalizado campeonato nacional que entiendo la final es el domingo 18 de mayo. Aún la ciudad en suelo norteamericano donde se realizaría el campamento de Costa Rica previo a la Copa del Mundo está por definirse.